Este tipo de cablemetros que tienen un display sin botones, estos orificios es donde están unos sensores ópticos, que son unos fotodiodos, por lo cual no se debe introducir ningún tipo de objeto que los pueda dañar. La operación, para que funcione correctamente, se tiene que dejar una distancia entre la mano y el display, por lo cual es recomendable poner la tapa protectora. Así dejamos esta distancia apropiada, y ahora para desbloquear, hay que dejar presionado sobre la E más de 2 segundos, te aparece el menú de bloqueo de teclado activado o bloqueo de teclado desactivado. Aquí lo apagamos, ahora ya podemos operar el equipo. Presionamos la E para entrar al menú, vamos con el más y menos para ir hacia abajo o hacia arriba, si queremos entrar a algún submenú, entramos aquí con la tecla E, podemos igual, ir hacia abajo o hacia arriba. Presionando más y menos al mismo tiempo, es el ESC, volvemos hacia atrás. Presionando más y menos al menos al menos al mejor lado, es el ESC.